Hola, soy Xavi García Pimienta y voy a intentar adivinar quiénes son las caras de los jugadores cuando eran pequeños. Buenas tardes, Xavi. Hola. Hoy te toca adivinar las caras que tenían tus jugadores cuando eran pequeños. ¿Has podido ver alguno? No, la verdad es que no, pero bueno, voy a hacer un ejercicio de pensarlo mucho porque tiene que ser difícil, seguro que sí. Son ocho. ¿Cuántas crees que vas a adivinar? Con cuatro me conformo. Para probar, ¿no? Estaría bien, sí, sí. Pues te dejo el iPad y ya empieza de más fácil a más complicado. Vale. Bueno, sí, esta es bastante fácil, creo. Este es Vitolo, ¿no? Sí, este es Vitolo. Perfecto. ¿Los dos o uno solo? Uno solo, uno solo. El chico de la derecha. El chico de la derecha. Epa, se me fue. Tengo dudas. Está en primer equipo seguro, ¿eh? Aleja la foto, a ver. Está en primer equipo seguro, ¿eh? Sí. El chico de la derecha, ¿eh? El de la derecha, ¿eh? Sí. Sí. Pues este era de los más fáciles. ¿Sandro, puede ser? No. ¿Este es de los más fáciles? Sí. ¿Enzo? ¿Enzo? Sí, puede ser. Vale, ahora sí. Muy bien. Se parece mucho, ¿eh? ¿Sí? Sí. Pero me ha costado el pelo, no lo sé. Voy a decir Curvelo. Sí, muy bien. A la primera. Uf, por el cuarto, ¿quién es? Este ya es un poco complicado. ¿Alex Suárez? Sí, también. Parece que te lo han chivado, ¿eh? No, no, no. Me ha costado. Uf, este es muy pequeño, ¿eh? No hay ninguna trampa, ¿no? Seguro, ¿eh? No, no hay trampa. Además, este a mí, personalmente, se me pareció a varios del equipo, ¿no? Solo a uno. ¡Ostras! Este no sabía decirlo. Voy a decirlo a voleo, ¿eh? ¿Oscar Clemente? No. No. Te doy una pista. Sí. Es rubio. Es rubio actualmente. Sí. También. Álvaro Jiménez, ¿sí? Sí, Álvaro, Álvaro. Sí, ahora sí que lo dices, puede ser. Se me parecía a mí un poquito a Omar Cardona. A Omar Cardona, ¿no? Sí. Sí. ¡Ostras! Este no sé quién es, ¿eh? Muy salvaje la foto, ¿eh? Muy salvaje la foto, sí. Con los conejos. ¡Ostras! Es que no le encuentro parecido, ¿eh? Es increíble. La foto se ve... Hombre, ya estos tres últimos ya son los más difíciles. ¡Ostras! Este te puedo decir que no es Gran Canario. Una pista. No es Gran Canario. Bueno, de ninguna isla. De ninguna isla. De la península. Eso sí, de la península sí. ¡Uf! Voy a decir Pejiño. Sí, es Pejiño. Me ha costado muchísimo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Ostras! Este es bastante complicado. Es muy complicado. ¿Es Canario? No. Tampoco. Llego este año. Ajá. He visto un... Un refilón al principio. Es que no se parece en nada al actual. Voy a decir Enrique Clemente. No. No. Pero no se me parece. Y llego este año, ¿eh? Sí. Hay poquitos que llegaron este año. Y no es Canario, ¿eh? No. Voy a decir, por descarte, sin conocerlo, Andone. Sí, Andone. Porque, bueno, ahora sí que le puedo encontrar. Se le da un aire pequeño, pero no se nota que es el verdad. No. Y el último. Dame una pista. ¿Canario? No, tampoco. Tampoco. Si no te sale ninguno, te puedo dar otra pista. Otra pista, va. Sí, no me sale, no me sale. Es de la cantera. ¿De la cantera nuestra? Y no es Canario, ¿eh? No. Sí, con notable, incluso. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. 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 Gracias.